Música Pasión, entrega y adrenalina es lo que corre por la sangre de cada uno de los jugadores que forman parte del equipo de balompié masculino de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico como parte de la Liga Atlética Interuniversitaria mejor conocida como la LAI el equipo de la Católica ha representado a la universidad en varios partidos contra, por ejemplo, contra la Inter de San Germán, la UPR de Ponce, la UPR de Utuado con un total de tres victorias y dos derrotas en esta ocasión el equipo de la Católica se enfrenta a la UPR de Arecibo aunque la lluvia no fue de obstáculo para el enfrentamiento de ambos equipos la Católica asegura tener un excelente partido el equipo masculino de la PUCPR ha demostrado en cada juego esfuerzo y dedicación para lograr su objetivo y coronarse campeón en las competencias de la LAI además quiero señalar que todavía quedan varios partidos por participar apenas se está comenzando el equipo de la Católica lo logrará está por descubrirse y me encuentro con Francisco González quien es parte de los 14 jugadores que compone el equipo de balompié masculino de la Universidad Católica de Puerto Rico Buenas tardes Francisco ¿Cómo es la preparación del equipo antes de llegar al campo de juego? Pues esto es fácil, nosotros practicamos dos veces en semana a veces llegamos a practicar tres veces mucho fogueo, mucho entrenamiento tan solo físico sino mucha técnica y mucha preparación mental porque el soccer es un deporte bien psicológico hay que estar bien preparado para 90 y si acaso 120 minutos que uno está corriendo y chocando es bien intenso el deporte así que conlleva mucha preparación no tan solo física sino psicológica también Como equipo ¿Cuáles son los resultados que esperan obtener para estas competencias? Pues mira, en realidad nosotros tratando de coger los juegos día a día como verdad, como todo equipo queremos ser campeones de la LAI pero como día también vamos día a día así que vamos en vista a cada juego buscando la victoria ese día y así poco a poco seguir ganando e ir pasando de ronda ahora mismo con los resultados que tenemos hasta ahora vamos a pasar a la segunda ronda que son los cruces de Interliga y de ahí esperamos pasar a los cuartos de finales y si Dios quiera semifinales y al final ¿Cómo te sientes al ser parte de este equipo? De verdad estoy muy orgulloso Tengo el segundo año de universidad de este equipo y este es mi cuarto año he sido el único jugador hasta ahora que he jugado los cuatro años en el equipo y finalmente también capitán así que en verdad estoy muy orgulloso todos los muchachos están bien contentos somos, digamos que somos una familia porque así dentro y fuera del campo donde quiera nos van a encontrar juntos así que esto en verdad es un privilegio es un privilegio de verdad Gracias Francisco por estar con nosotros y si usted quiere enterarse de todo lo que acontece con el equipo de balompié masculino puede acceder a www.huellasdelfuturo.com esa es toda la información desde Mayagüez Para Huellas del Futuro Informa somos Quemol Rivera y Exo Arroyano